Cuando sueltas esa búsqueda personal de obtener cosas de los demás, realmente puedes estar para el otro y en ese instante es un milagro porque cualquier conflicto, cualquier dificultad que pueda uno tener con los demás, se elimina y te das cuenta que solo queda una profunda compasión, un profundo sentimiento de somos parte de lo mismo y si tú estás bien, yo también estoy bien. Y la gente lo puede aprender desde niños pequeños hasta adultos mayores, pueden aprender esta hermosa disciplina, es gratuita, es para todas las edades, pueden encontrar mucha información en la página oficial, también en las redes sociales, aprender la práctica. La tolerancia refleja el autodominio, refleja el dominio del corazón para afrontar los problemas desde una manera proactiva y a resolver los problemas con sabiduría, para que al final la gente realmente pueda resolver los problemas que aparentemente son difíciles, pero son tan sencillos, a veces las causas son tan insignificantes cuando lo ves desde otra perspectiva que no vale la pena discutir, no vale la pena tener riñas por eso y atesorar los momentos que compartimos con nuestros seres queridos y con los demás.